Después de muchas turbulencias, seguimos firmes a la hora de vestir Nosotros somos Arteu Pi, 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 bicho bruj Venga losu, venga losu, venga losu, quien te fue fuera Dos, tres, patista, fai Haciendo que esto aquí, manu, en la jibo, esto aquí, manu, fai Haciendo que esto aquí, manu, en la jibo, esto aquí, manu Mána, baixa esa benda Cintura, mána, baixa esa benda Mána, baixa esa benda Haciendo que parte, 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 parte como es de ilusión Haciendo que parte, 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 parte como es de ilusión Venga, 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 venga Venga, 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 venga UBA, unión de los vlogos de Angola RAY DICE Rija Vai, vai, vai Elas tienen el apoyo de la peruca Tienes que no paga la renda Tienes que ayudan en casa Te contar con ella en una banda De la siguiente etapa en una bancada Tacho la masta a hacer negocio Olé la cachucha caí, peruca estraiga Iphone parque, olé que la bunda va El carro estraiga, idade basa Tacho la masta a hacer negocio Tacho la masta a hacer negocio No fica burra mi irmá Quien se vaya come Ese toca es aqui mano, en la jibo Esto aqui mano, vai Ese toca es aqui mano, en la jibo Esto aqui mano, vai Mano mecha cintura, mano baixa esta bunda Cintura mano baixa esta bunda Epa que la vai Elas que parte, parte, que parte, parte Que parte como de erussão Elas que parte, que parte, parte Que parte como de erussão E, e, como li? E, e, como li? ¡Toma! 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 ¡Quién es loco pensando que un gallego es bolo! Nos traga por eso es bien fofo Y el clima está fresco con bar y buen fuego En la mesa siempre hace un coro Manga bueno, más claro, es bien grosso Cuando se encuentra un gran mozo Mente maluca, corazón buen loco Mata con coma, del jeito que yo quiero Que parte parte que parte parte Que parte com voz de ilusión Y el aparte parte que parte parte Que parte con voz de ilusión Y el abono, entonces Y y... Toma le Y y... Y el abono, entonces Y y... Toma le Y y... ¡Rija! Maná, 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 maná tira Maná, maná, maná me franqueño Maná, maná, maná baixa Maná, maná, maná sobe Epa, dísa, vai, vai Sobe devagar, sobe devagar, toma Baixa devagar, baixa devagar, toma Sabens devagar Basta devagar Basta devagar Basta devagar Então é talk de su aqui mano Hum tá là dá devagar pape Evição往so x não faz É talk de su aqui mano Ya se naokoчто de su aqui mano É na jibo É só y mano Vai ¡Vay! Afroculturo